Ritmo, Gaita, Tema, La Guacharaca, interpreta Perdón, La Guacamaya, sí, había anunciado La Guacamaya Gaita, La Guacamaya, interpreta Los Auténticos Cupiamberos Tema Gangue Os, Os Tema, La Guacamaya Gaita, La Guacamaya La Guacamaya La Guacamaya Para que te lo lleves para casa, carajo, pa' La Guacamaya Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.